Y con todo cariño, esto es una dedicación para nuestros amigos de la joya de entorno. Con corazón mío, ya no sufras más, ya no llores más, hoy se va con él. Muchachita, dame tu pasión. Dame, dame, dame un besito, dame un beso por favor, yo quiero pensar en su boquita y sentirme dueña de tu amor. Y esto es para todas las chicas del baile y en especial para mi muchachita. Mi chiquita es hermosa y bonita, me dice que quiero mi amor. Mi chiquita es hermosa y bonita, me dice que amo mi amor. Y yo siento lo mismo. Y para que lo sientas. Y yo siento lo mismo. Y yo siento lo mismo. Estoy llorando tanto por tu amor. Estoy sufriendo al verte junto a él. Ya no puedo más soportar el dolor. Ya no puedo más gritando por ti. Y yo siento lo mismo. Y yo siento lo mismo. Estoy sufriendo alerte. Lo mismo. Y yo siento lo mismo. Y yo siento lo mismo. Que tarabuco orurro, a la fiesta hemos pedido, que tarabuco orurro, a la fiesta hemos pedido, con las hibillas a bailar, con los yocallas a chupar. Hacia el socavón, topaz, su. Hacia el socavón, topaz. Con su lanza y su penacho y su salto señorial, con su lanza y su penacho y su salto señorial. Son los tobas, son azul, que se mueven al compás, a este ritmo sin igual, son los tobas, son azul. Hey, hey, tobas, su. Hey, hey, tobas, su. Hey, hey, tobas, su. Hey, hey, tobas. ее, hey, hey, hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!